Lo que antes se limitaba a la autoescuela o, como mucho, a actividades extraescolares, ahora se convierte en nada menos que en un posgrado universitario. La seguridad vial, cada vez más reglada y presente en la sociedad, es objeto de estudio en la Universidad Rey Juan Carlos. De la mano del RACE se ha creado un curso superior universitario de tráfico y seguridad vial. Dirigido a profesionales del sector y licenciados, las materias versarán sobre los distintos ámbitos de la seguridad vial, incluyendo legislación e ingeniería. Este curso de posgrado arrancará en febrero de manera online a través de Internet, aunque tendrá una parte práctica para el desarrollo de los trabajos.